Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Hoy es lunes, estamos arrancando transmisiones una vez más aquí en el show de El Rey Calavera. Hoy tenemos preparado un programa excepcional porque tenemos un invitado muy especial en el foro aquí con nosotros. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de varios temas que sucedieron en la semana. Como cada semana, hoy quiero comenzar hablando de temas, de situaciones, de cosas que tenemos que cambiar en el día a día. Y el tema que traigo hoy para ustedes, para desarrollar aquí con el corazón en la mano, porque me gustaría decirles que escribo y hago monólogos para dar ideas. Y no, realmente lo que hago es hablar con el corazón aquí, como me siento, con lo que me llega en el momento. Y hoy quiero compartirles un poco sobre la importancia de decidir no tener ya personas tóxicas en tu vida. Y eso parece algo muy común, ¿no? Cuando vemos que alguien hace una limpieza en Facebook y borra a todo mundo y pone, voy a quitar a quien no me ponga likes y a quien no me comenta. No, no, eso es una parte. Pero quiero profundizar un poco más sobre la tolerancia que tenemos justamente a compartir con personas que aumentan o generan esa toxicidad en la vida. ¿Y qué es la toxicidad? Creo que tendremos que empezar por ahí. Son este tipo de conductas en las que siempre hay como una especie de daño oculto, algún mensaje que no acaba de decirse como debe, o que tratan de manejar intereses que están ocultos en las acciones. Hay muchos tipos de ser tóxico en la vida, hay muchos tipos de liberar este tipo de energía. No es que todas las personas estemos exentas de ello, pero hay conductas que debemos cuidar o evitar. Bueno, y este video, el tema de hoy, pues es justamente ir directo a compartir por qué no debemos tener a esas personas y un poquito cómo encontrarlas, ¿no? Entonces, hay algunos focos rojos de alerta. Quiero decirte algo. Si tú eres una persona que está en este momento cambiando su vida, transformándola, decidiste ir al gimnasio, decidiste vestirte de otra manera, decidiste asumir un género, un tema de identidad, decidiste emprender, decidiste cambiar completamente lo que estabas estudiando, reinventarte, comenzar de nuevo de cero. Y tienes a tu lado personas que se ríen, que se burlan, que disfrazado de, ay, mira, ahora estás haciendo esto, ¿no? Ahora ya te dio por ser fotógrafo, ¿no? Ay, ahora ya te dio por ser modelo. Ay, mira, la que va al gym, la gorda, ¿no? A ver cuánto duras. Todo ese tipo de cosas vienen con demasiada toxicidad y creo que deben ser un foco rojo para que midas las personas que te están rodeando y las personas que tienes cerca. Cualquier cambio benéfico en la vida debe venir impulsado por el amor, por las ganas y sobre todo por esta fuerza que tenemos cuando alguien cree en nosotros. Ródeate de gente que te haga sentir positivo, positiva. Hoy quiero contarles un poquito algo que me pasó. Va a ser a muy, pues a muy pequeña escala porque realmente no pretendo dar un tema con ello, pero quiero compartirles que dentro de mis propios círculos me ha tocado encontrar que existen personas que disfrazado de amistad, que disfrazado de sí yo te apoyo, de sí me gusta mucho lo que haces, están ahí hablando a las espaldas de uno, compartiendo la mesa para reírse de uno con cosas que suceden en tu casa y que eso es imperdonable. La confianza es algo que no se restaura así. Toma años construir lo que en segundos se puede destruir en ese momento. Entonces, quiero enfocarme mucho en esto y en decirte que no tengas miedo y que no tengas reparo. Así sea una persona que conoces de hace muchísimo tiempo. En el punto en el que esa persona no tenga nada que sumar, se burla de ti, se burla de tu familia, se burla de tu casa, se burla de tus creencias. Es momento de mandarlos directito a la chingada, sea quien sea. Y en esta parte quiero decirte algo también. No quiero emitir un discurso que caiga en la soberbia o el empoderamiento absurdo de las emociones que nos puede generar tener algo así, sino creo que hay momentos para descansar a las amistades, creo que hay momentos de aprendizaje en que las personas deben recorrer solas su camino y así como hay caminos que van unidos, hay caminos que también se separan y cuando eso suceda no tengas miedo de hacerlo. No tengas miedo de limitar el contacto, no tengas miedo de eliminar a alguien de tus redes sociales porque ya te cansó el odio que está compartiendo, los mensajes absurdos que esté compartiendo. Tenerlo en una red social que está hecha para crecer y para divertirnos, como lo son todas, ¿no? Un poquito de diversión, un poquito de aprendizaje, un poquito de todo, pero al final nada está dicho ahí. Entonces hay un tema que ya les desarrollaré más adelante, que es la libertad y justamente a qué va enfocada la libertad. Porque yo me he topado muchísimas veces con personas que me dicen respeta mi derecho, mi libertad, a que yo piense diferente. Claro, y eso existe, pero la libertad debe tender al bien. No podemos hablar de libertad para en este momento salir y violar las garantías individuales de la gente. No podemos hablar de libertad para violar los derechos de alguien más y querer usarte un derecho a libertad. No hay que ser absurdos, no hay que ser estúpidos e incongruentes. Así que, bueno, hoy traigo un gran programa. Vamos a platicar muchas cosas. Quiero mostrarles por aquí un poquito más de lo que pasó porque tenemos aquí varias cosas preparadas. Entre ellas, que tengo aquí en las manos, bueno, pues nada menos y nada más que mi programa, este fantástico edición del Festival Mix de la Ciudad de México en sus 25 años, que trae unos temas fascinantes. Ahorita les voy a mostrar algunas de las películas. Esta es la guía en la que encuentras toda la parte de proyectos que están participando, de películas que puedes ver en la Cineteca. Y justamente hoy es el cuarto día del festival. Por ello, estuve en la Cineteca el día de ayer y entrevisté a mi querido Arturo, el director de este maravilloso festival, que desde hace 25 años se encarga de darle este toque de diversidad al mundo. Imagínate esto. Mientras en las redes sociales hay tanto pendejo diciendo por el uso de una cámara o de escribir un par de letras, tratando temas de odio y poniendo estupideces al por mayor en las redes sociales, tenemos gente que se encarga de darle voz desde hace 25 años a lo que sucede en el cine y en el mundo del arte. Así que vamos a ver esta entrevista que tengo preparada con mi querido Arturo para que vean todo lo que nos compartió ahí en la Cineteca, desde afuera, 25 años del Festival Mix. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el show del Rey Calavera, en este video especial desde la Cineteca Nacional y estoy con Arturo Castelar, director del Festival Mix, que en este momento está arrancando. Es el tercer día hoy en la Cineteca Nacional y el cual trae una gran cantidad de películas sobre temas de diversidad. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, qué bueno que vinieron, ya saben este es un festival mix. Oye, estoy fascinado, es la edición número 25 ya de hacerlo, qué orgullo, partí este momento en el que la diversidad se representa de tantas maneras y en el cual hemos logrado ecos cada vez más fuertes, pues me imagino debes tener una emoción de ver toda esta muestra reunida para el público mexicano aquí en la Cineteca durante estas fechas. Sí, es padrísimo, ¿no? Es una cita anual que no nos hemos perdido, ¿no? Ya hemos tenido tres pandemias en nuestra contra, pero jamás, ¿no? Jamás ha habido un año en el que no se realiza el festival mix de una manera presencial. Para nosotros es básico, ¿no? Dar a conocer el pulso de la comunidad, mostrar que el corazón sigue vivo, ¿no? Que late y que constantemente esos artistas se están renovando con nuevos temas, nuevas visiones y, bueno, conocer el trabajo de nuevos artistas de todo el mundo, de todos los países y demás. ¿Este año qué sobresale? ¿Qué te conmueve el corazón? ¿Qué dijiste? Eh, por aquí va este año. ¿Alguna película que haya llegado? ¿Alguna emoción? Digo, también yo creo que el hecho de que estamos en pandemia, igual que la edición pasada, pues le da otro feeling, ¿no? Pues tenemos muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, de país invitado este año tenemos a Israel con una selección de más de 20 cortos y largometrajes que son estupendos. Tenemos una nueva sección, este año arranca una sección de videodanza y diversidad sexual justamente y tenemos, bueno, todas las películas que están en competencia. Tenemos siete películas en competencia con países como Perú, como Argentina, como Italia, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de Estonia, de Inglaterra y, por supuesto, de México. Tenemos la premier mundial de una película que se llama Contar el amor. Tenemos el lanzamiento de una película que ganó el año pasado, el premio de postproducción de Pierrot Films, que se llama Open House. Está nuestra selección de cortometraje mexicano. Tenemos nuestra selección rosa mexicano con más de 60 filmes de diversidad sexual de la época de Lugar Sin Límites para acá y, bueno, más de otros 80 filmes internacionales que se estarán mostrando durante el mes de septiembre y octubre, que es la ciudad de México. Y octubre, ¿algo que la agenda incluya más? ¿Algunas presentaciones, reuniones a eventos aleaños al festival? Tenemos retrospectivas, la retrospectiva de Jimena Cuevas, la retrospectiva de Gabriel Marinho, tenemos una retrospectiva de cine trans que se llama Trans México. Justamente tenemos en la cuestión de industria, tenemos una plática con la productora Iliana Reyes y, bueno, miles de eventos, ¿no? O sea, tuvimos una inauguración apoteósica dándole reconocimientos a Lucía Orozco, a José Rato Lidera, a Yolanda Andrade. Estuvo presente la secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Luego, esto también, la agregada de prensa y cultura de la Embajada de Israel, la bruja de Pescojo, ¿no? Inamoramos con los capítulos del Juego de las Llaves, de la nueva temporada. O sea, que si me siguen diciendo más, pues sigo más. Pero en realidad es muchísimo, claro. Oye, pues te deseamos todo el éxito. Amigos, no se lo pueden perder, aquí en la Cineteca van a encontrar todo. Toda la información en la página del festival. www.elfestivalmix.mx www.elfestivalmix.mx Ya nos estamos yendo. Pero acompáñanos, Bernardo, para despedirnos por aquí. Que bueno, mi queridísimo Bernardo Rubista, que nos pierde un festival desde hace cuatro años. Es lo máximo que hay en esta Ciudad de México. Así es que, cómo no, es una poesía en movimiento en pantalla. Así es que quiero aprovechar y que estoy aquí con ellos para felicitar inmensamente a Arturo, porque es una labor de 25 años, un cuarto de siglo trabajando para este país, para esta ciudad, y para abrir fronteras y hacernos ver la vida y disfrutarla de una manera muy distinta y muy gozosa. Así es que, Arturo, muchísimas felicidades, reconociendo inmensamente una labor tremenda, que nadie se imagina lo que significa hacer esto. Y arriba y adelante, que eso es lo que nos hace falta enormemente en esta ciudad, en este país. Así es que, gente como tú, es tremendamente valiosa. Felicidades, felicidades. Un orgullo estar aquí contigo. Muchas gracias, gracias. Gracias, los invito, vengan a mí. Oigan, y bueno, no se pierdan, les anunciamos próximamente, tendremos el especial del show del Rey Calavera desde el CEP, con Arturo Castelar, para contarnos todos los detalles del festival y algunos invitados especiales. Vamos de regreso al estudio, en el show del Rey Calavera. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en el show del Rey Calavera, en este video especial desde la Cineteca Nacional, y estoy con Arturo. Amigos, estamos de regreso ya aquí en el foro. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la entrevista? Estuvo padrísima, ¿no? Oigan, bueno, pues ahí déjenme decirles que estuve con mi querido Bernardo Rubinstein, con quien fui a ver varias películas, entre ellas una parte que el festival abre nueva, que está dedicada a la danza, como a films, a cortos, enfocados en la danza, en las artes escénicas. Está precioso, la verdad. Y ahí me sorprendió el trabajo, pues, de Loaiza Corporio, quienes me conmovieron enormemente con esto. Y, bueno, los vamos a ver en el siguiente bloque. Ahorita nada más les quiero mostrar justamente un poquito más de lo que está presente en el festival. Va a estar con una gran exhibición de películas y de films, cortometrajes, que ustedes van a poder ver en el programa de la página. Y justamente también ahí van a poder tener funciones diarias hasta, me parece, la primera semana de octubre. Así que no se deben perder esta selección. Y, bueno, si alcanzan, vayan por uno de estos, porque trae toda la descripción de los directores, de las obras y de todo lo que hay. También en esta parte quiero compartirles un poquito de eventos que vienen en camino. Y, por ejemplo, miren, aquí en el celular, bueno, baje una imagen. No sé si ahorita se va a poder ver ahí, pero les quiero compartir que el 28 de septiembre va a haber una entrega también del Premio a la Verdad en el Salón Tropicana. Ustedes vieron que estuve por ahí, tuve el gusto de recibir esta distinción. Y este martes, 28 de septiembre, va a haber, o sea, mañana justamente, va a haber una gran convocatoria de gente muy especial a la que se le reconoce. Entre ellos, bueno, pues está por ahí, Shanik Berman, Laura Brugués, Esmeralda Mendoza, Nuria Escobar, Nasha Cisneros, mi querido amigo Mike Terceros en fotografía, la preciosa Vicky López. Está por aquí también Rafael Suárez, Fabiola Barroso, Marisa Hiergo, que te mando un beso, Marisa Alejandra Campos, Adis Tuñón, mi queridísima Adis, el programa de primera mano, que bueno, los quiero muchísimo. Adis, felicidades por esto, ahí nos vemos mañana, te mando un beso enorme. Carlos Makinlai, Charlie Ortiz, está por aquí también, Ebencio Flores, Miguel El Lobo, Eda Melgoza, Yolanda Bueno, Rocio Villegas, Cristóbal Sandoval, Agustín Jiménez, Oscar Dávalos, Ricardo Camacho, Carla Ortega, Edgar Mendoza y Pedro Elvira. Todos ellos, pues van a ser condecorados el día de mañana en el Salón Tropicana, así que por ahí nos estaremos viendo en la alfombra roja en la noche. Vamos a un corte y recuerden que estamos en el show de El Rey Calavera. ¡Guau! 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 ¡Wow! 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 Una es virtual, que está padrísimo, y la otra es presencial, ¿ok? Tiene dos costos diferentes. Si tú quieres participar en el taller presencial, es los viernes de 6 a 8 pm y tiene una inversión de 600 pesos. Y si quieres entrar en la parte de este taller, pero en la versión digital, pues tiene un costo de 500 pesos la inscripción. Te invito a que si deseas más datos, entres a la página de Cherry Boom Burlesque en Facebook. Ahí lo vas a encontrar. Y bueno, por supuesto que este es un taller que habla del empoderamiento a través del burlesque y el striptease. Yo ya estuve por ahí, me encantó, la verdad. Disfruté muchísimo. De hecho, ahí fue donde preparé mi video para participar en el México Burlesque Festival. Y estuvo brutal, la verdad, Cherry, es espectacular en la manera en la que te va llevando, cómo trabaja contigo. Tiene una manera muy personal de hacer que te encuentres con esa parte tuya que tiene, pues, dentro toda esa carga sensual, erótica, y que la puedas llevar al baile. Eso es brutal. Entonces, bueno, esto va a tener lugar muy pronto. Entonces, los invito a que estén al pendiente en la página de Cherry. Pronto vendrá por aquí. Y bueno, amigos, dentro de las actividades del festival, les estaba hablando antes de irnos al corte de este cortometraje que vi de danza entre dos personajes masculinos. Pero me asombró, realmente nos conmovió de sobremanera lo que presentaron, la estética, la belleza, la dirección, la fotografía. Y así que saliendo de la sala, pues, me fui directo a platicar con mis amigos de Loaiza Corpóreo. Brutales. Ahí está uno de los bailarines, Héctor Baldovinos. Estaba también Jorge, que es el director. Y estaba ahí también, bueno, pues, todo el equipo casi. Vamos a ver la entrevista. Vamos por ahí, por favor. El show del Rey Calavera grabando desde la Cineteca con miembros de Loaiza Corpóreo, quienes nos acaban de sorprender en el Festival Mix con una presentación, una propuesta visual y artística asombrosa. Vine a este festival acompañado a mi querido amigo Bernardo Rubinstein, con quien estamos deleitados. Y están acompañándonos mi querido Jorge, que estuvo a cargo de la música, mi querido Héctor, que es uno de los bailarines, y nada menos y nada más que Víctor, quien se encargó de la dirección. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Gracias. Oigan, bueno, pues, comencemos con esto. Bernardo, fue algo asombroso como público que lo vimos. Una impresión, por favor, porque estamos conmovidos. Bueno, yo vine aquí a sorprenderme, a ver que me depara este Festival Mix esta mañana aquí en la Cineteca. Y me encuentro con una gratísima sorpresa de ver una muestra de cine, pero de danza, lo cual es algo excepcional. Porque, bueno, estamos acostumbrados a ver la danza en los foros, pero yo creo que ya desde hace mucho tiempo podemos verlo también en las pantallas. Es una manera de ver y construir la danza, especialmente para la pantalla, pues es otro tema. Así es que ellos que hicieron un proyecto extraordinario, que nos cuenten un poquitito de esta maravilla que les invitamos a ver. No se lo pueden perder porque es un poema extraordinario de poesía en movimiento, lo podría yo describir. Así es que ellos tendrán mucho que decirle. La idea exacta. Yo con Héctor he trabajado mucho y, bueno, con Jorge es mi hermano, no me lo puedo quitar de encima. Oye, qué gran músico, qué bárbaro. Maravillosa la música, maravillosa la coreografía, la propuesta, el concepto. Es difícil hablar de ello, hay que venir a verlo porque la danza sí se disfruta. Pero sería bueno que nos comenten algunas impresiones de lo que fue hacerlo y crearlo y interpretarlo. Claro, pues en realidad todo fue bastante rápido, ¿no? Sí, sí. La presión se... Sí, fue bastante presión. De hecho, la toma es una sola toma y fue la única toma. Única. O sea, fue de... Llegamos... ¿Cómo llegaron aquí al Festival Mix? O sea, ¿cómo esto se convirtió en un cine, en un cortometraje y ahora está aquí presentándose? Pues yo conozco al Festival Mix de hace algunos años y pues siempre me había interesado poder formar parte de la selección. Nunca había postulado. Hasta ahora que por ahí hay una amiga que me convenció y fue muy insistente de ándale, ándale, mete. Y dije, bueno, ok, va, pues vamos a meter. Y pensé, pues, ¿qué traigo ahora, no? O sea, ¿en qué estoy pensando? Y pensé, bueno, a mí lo que me interesa mucho es que se pueda ver que la diversidad también es bella. Es bella. Ahí tocas un punto muy interesante. Justamente, estábamos platicando sobre la escenografía y la propuesta. Me gustó desde el lugar donde se graba y me gustó que corra en una sola toma. Y me gustó que la coreografía también surge en el momento porque es, como lo mencionaba Bernardo, ahorita son momentos muy íntimos que vemos mediante la expresión facial, mediante el toque, el toque... El contacto del dedo. El tacto del contacto. El tacto en el pecho, en la mano. Ahí a mí algo fabuloso, Bernardo, que, bueno, ustedes que lo actuaron, me impactó. Lo que me encantó es que lo que estaba tratando de explicar o mencionar es que de una manera muy estética y muy seria, hay un sentido como de, bueno, una expresión de amor que trasciende la genitalidad. Y eso me hace extraordinario. Extraordinario. Entonces, en lugar de andar todo el tiempo, nada más con el morbo y la lubricidad y todo esto... Y ya llegó el fotógrafo, la fotografía. La fotografía aquí... La fotografía, a ver... Se está escondiendo porque es la que más que escenografía, se buscó una locación. Una locación. Una celedad, el espacio, no hay escenografía. No, es este sitio... Un espacio vivo que habla por sí. Solo que nos puedes decir otra vez. Por favor. ¿Por la locación? Sí. La fotografía, que al final este cierre de los cuerpos acostados es maravilloso. Para empezar, me he invitado a grabar algo para activar el mix. Me dio una propuesta. Y bueno, ya me he contado del proyecto y yo siempre he contado relacionado la danza con momentos de cámara. Entonces, digo, se nos ocurrió hacer esta idea de una sola toma. Y yo sentí el momento. O sea, es como muy improvisado entre ellos, la cámara y la dirección de Víctor. Brutal. Sí, de hecho, o sea, preparamos que fueron tres días más o menos, ¿no? Que como dimos pautas corporales, estuvimos explorando sobre qué quería ver, hicimos una estructura, o sea, como es una improvisación sobre pautas, ¿no? Y ya que la teníamos, pues dijimos, ahora sí, pues nos lanzamos a grabar y pues sabíamos, o sea, llegamos y era de... Tiene que ser una porque el sol y todo, ¿no? Sí, de hecho, lo que vieron en pantalla es lo único que se grabó. Es lo único que se grabó. Es lo único que se grabó. Tal cual. A ver, tengo aquí una emoción, dicen que los bailarines hablan con el cuerpo, pero ahora que tenemos un bailarín aquí, ¿qué nos puedes decir? Es lo único de lo que yo viví, bueno, con Víctor, como él ya lo dijo, llevo trabajando ya un tiempo, de alguna forma como que ya nos conocemos y como que sabemos hasta dónde podemos ir, ¿no? Entonces, partir de eso fue más fácil porque por toda la premura de los tiempos, este... Fue así de, vamos a hacer unos ejercicios y necesito que entren, que entren con todo. Pues obviamente era así de, pues sí, o sea, no hay por qué como cuestionarse nada, sino más bien dejarse fluir por lo que te dicen, ¿no? Y a la hora de estar ahí, yo al otro bailarín lo conocía, pero muy poco. Pero creo que estos dos días que estuvimos trabajando antes de la toma fueron más que suficientes como para saber leernos, escucharnos, sentirnos. Y justamente sin esta cuestión de las voces internas que te dicen, no, no hagas esto, no, no vayas para allá, sino más bien es como confía, confía, confía. Y yo creo que eso, eso es lo mágico de este proyecto porque como fue una sola toma, como ya no íbamos a tener más oportunidades, fue como de confía en Héctor, confía en Víctor, confía en John y vas, confía en ti mismo, confía en mí mismo. Hay algo, hay algo que queda implícito en ello y es cómo se van descubriendo en este lenguaje, que crean en el momento, porque eso es donde me hizo dudar que hubiera una coreografía, vi demasiada emoción del uno al otro y el ir descubriendo un movimiento porque después tal vez venía un eco ligero de algo que había sucedido, pero no en una respuesta inmediata, sino como en un tema de emoción, de había despertado algo mediante el toque y luego venía un eco que abrazaba y subía un poco más el nivel de contacto, lo cual fue fascinante porque iba sucediendo. Sí, completamente, ahora lo que, o sea, algo que me está interesando mucho ahora es no tener una estructura tan fija, tan rígida, sino que me interesa mucho que se pueda tener una flexibilidad porque también creo que el bailarín también es un creador en el mundo y siento que es un poco, si la coreografía queda completamente así fijada, pues ya no permite del todo que haya propia comunicación por parte de ellos. Yo creo que por último lo que me gustaría comentar con ustedes es que el amor es el antídoto para lo que la humanidad necesita y cada uno de nuestros individuos que somos para poder transgredir o trascender más bien estos discursos que hoy en día nos hacen tanto daño entre los hombres y las mujeres. Yo creo que más allá del género existe una necesidad de una conexión que no tiene lenguaje verbal, pero que se expresa maravillosamente como ustedes lo hicieron en, ¿cómo se llama la pieza? Viene el nombre ahora sí, por favor. Es un trabalenguas, se llama What Will Remain Once We Have Drunk All The Water, o sea, qué es lo que nos queda una vez que nos hayamos bebido toda el agua. Precioso. Precioso, altamente recomendable, ¿verdad? Bueno, necesitamos encontrar más, necesitamos saber más de ustedes, así que estamos ya cerrando esta cápsula, pero es el momento ideal para decir dónde los localizamos en redes sociales. ¿Vas tú? Ok, mi Instagram es este, arroba Héctor Valdovinos, todo junto, guión bajo. A mí me pueden encontrar como Vic Loaiza en Instagram, el handle es VH Loaiza. Loaiza. Bernardo, redes sociales. Uy, este, siempre me agarran en curva con los medios, pero yo soy Bernardo Rubinstein en Facebook. Claro, ahí está. Ahí estoy. Por favor, Jorge. Mi Instagram está un poquito muerto, este, pero está como Loaiza, punto, guión bajo, punto y una jota. Es una carita así. Me encanta. ¿Y por aquí, hermano? A mí me encuentran como mcperro, me buscan en Instagram y en Vimeo. Está perfecto, ahí está. Bueno, pues esto es una probadita, ya estaremos todos juntos en el estudio por ahí. A ver, asómate por acá, ahí estamos. Y bueno, el show del Rey Calavera grabando desde la Cineteca con miembros. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau MX punto TV! ¡Guau MX punto TV! ¡Guau! 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 ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ya estamos de regreso y para mí es un placer darle la bienvenida al estudio a mi amor de la vida, Azul Picone. ¿Cómo estás, Azul? Hola, esposio. Feliz de estar aquí con ustedes y, bueno, pues una vez más en este set que tantas veces nos ha albergado y nos ha escuchado platicar. Salud por eso. Salud, mi amor. Salud por ello. Y, bueno, ayer fue nuestro aniversario de bodas número... Seis. Seis. De nuestra segunda boda. De nuestra segunda boda, exactamente. Aniversario número seis. Número seis. Sí. Ya son seis años de casados. Y siete y medio juntos, casi ocho. Y siete y medio juntos, casi ocho. Así que, bueno, brindamos con ustedes por esto y qué mejor que tener Azul en el estudio porque si algo hay ahorita, pues son muchos proyectos que has estado haciendo y entre ellos hay uno que, pues, nos tiene muy contentos y es que, pues, vas a empezar un proyecto completamente nuevo que se llama Nosotres. Ahorita quiero que me compartas eso porque justo en un día como hoy donde estuve en el festival, en el festival Mix cubriendo varias cosas, viendo discursos tan bonitos de inclusión, de amor, de respeto, pues, creo que hacen y siguen haciendo falta muchísimos espacios para poder hablar y tocar y desmenuzar todo este espectro, pues, humano que entra dentro de la diversidad. Así que, cuéntanos un poquito de Nosotres. Bueno, Nosotres nace como un proyecto de parte de, junto con Daniel Drac, porque me invita una querida amiga, Daniela. Saludos a Daniela. Saludos a Ananis. A platicar con ella en el programa y entonces estuvimos platicando y salió muy bonito. Y me invita Daniel Drac a gestar y a formar un programa nuevo. Entonces, decidí llamar de Nosotres justo porque está ahorita haciendo mucho ruido el Nosotres, Todes y demás. Este, lenguaje inclusivo, lenguaje no binario. Y, pues, es un espacio en donde quiero dar voz a todas esas cosas que nos competen o aquejan a todas las personas LGBT, T, T, Q y más. Y, bueno, pues, irlo haciendo de una forma dinámica, divertida, elegante, sin quitar severa. Este, y, pues, enviar el mensaje de una forma linda. Eso me gusta muchísimo porque, bueno, en lo particular hemos visto, pues, muchas personas, algunas de ellas incluso cercanas a Nosotres, ¿no? Que han compartido y que han cambiado su ideología drásticamente y que en esa parte, bueno, pues, cada quien tiene libre albedrío que desea, pero Nosotres estamos, pues, en la postura de siempre compartir, informar y abogar por un mundo más justo donde la diversidad le dé voz a cada persona. Justo por ello es muy importante este espacio que, aparte, bueno, va a tener un lanzamiento espectacular. Estamos planeando hacer un evento muy, muy bonito. Cuéntanos un poquito de ello. Entonces, este, vamos a hacer una, una mesa, una conferencia de prensa y un eventito lindo en un lugar de la Roma que pronto le estaremos avisando. En las redes sociales de Alfredo lo podrán ver o en las mías, el Rey Calavera, el show del Rey Calavera en la página de Facebook, ahí podrá salir definitivamente. Exactamente. Bueno, estamos planeando este lanzamiento donde vamos a hablar, pues, de qué va el programa, a tratar todo el tema también que Azul está dándole voz, porque nos ha tocado muchísimo leer comentarios, pues, mucho, con mucho, con mucho odio en redes sociales, atacando las letras, atacando estas nuevas manifestaciones que hay. Y, bueno, creemos también que siempre todo esto deriva de un enemigo en común, que es la ignorancia. Así es. De la ignorancia y un poco también estas ganas de no creerse educar, ¿no? O sea, el, el, digo, porque muchas veces está la gente, las personas y se les da la información y se les explica cómo funciona, y aún así dicen, no, no, eso es tartufo, ¿no? O sea, si tú decides no querer aprender, ese ya es otro asunto, ¿no? Pero ahí está la información. Definitivamente vimos una época en la que, pues, las personas pueden acceder a las redes sociales y mediante ellas generar un gran bienestar o también un gran daño. Nosotros estamos a favor de generar bienestar, de generar información y de generar cultura. Y ese es todo el orgullo que para mí tiene, pues, ver nacer un proyecto como nosotres, que te felicito. Me encanta, la verdad. Tenemos unas imágenes, a ver, para ver, porque estuvimos ahí el primer día de grabación. Y, a ver, quiero que me vayas contando qué es lo que estamos viendo en pantalla, ¿ok? A ver, un poquito de todo lo que, lo que va a ir apareciendo ahorita, que nos, pues, que nos compartas qué se está viendo. Ah, mira, ahí está ya la primera imagen. Bueno, el programa inicia en la segunda semana de octubre, o sea, ya estamos a punto de abrir. Y, bueno, tengo en pantalla, en el set, creé unos personajes que están inspirados en las banderas LGBT para darles visibilidad, especialmente aquellas que no son tan visibles como la bandera gay o la bandera de los seis colores, que es la que tomamos como escandarte o como la bandera global. Pero todos estos personajes están inspirados en otros, como, por ejemplo, está ese monstruito de ahí, que está inspirado en la bandera intersexual. Está el monstruito que es bisexual, que también está ahí a un ladito. No, perdón, esa es la bandera trans, que es un monstruito de tres ojos bien bonito, que es por eso la TTT. El ojo que está detrás de mí, que también mucho hago en mi obra, ojos muy grandes. Entonces, ese lo puse extra como firma o como también un personaje que está viéndonos y que observar. Y hay otro que está escondido. A ver, hay más fotos. Hay más fotos. Si las vamos pasando, creo que vamos a poder abarcar un poquito más. A ver, como este, por ejemplo. Ese monstruito se llama Envy y es el principal del squad de monstruitos de nosotros. Y está inspirado en la bandera no binaria, que, bueno, pues, es justo el que llevamos como primer monstruito estandarte del... ¡Qué padre! Y, bueno, me encanta. Es un proyecto lindo, que le estoy poniendo mucho corazón. Y, bueno, gracias por todo el apoyo. No, bueno, es padrísimo, la verdad. Porque, pues, justamente es darnos cuenta que se siguen consiguiendo espacios. Yo estoy muy orgulloso de formar parte, pues, de los programas con WowTV. Y mucha gente decía, oye, y Azul va a seguir viniendo y todo. Claro, Azul está siempre, es su casa, WowTV. Aquí estamos siempre con el programa abierto. Ahora tuvimos una evolución la cual es muy asertiva y ahora lo podemos hablar porque estamos produciendo ya el show del Rey Calavera, ¿no? Que es un concepto completamente diferente, más versátil. Creo que has madurado el proyecto y me gusta. Me parece que estás enfocándote un poco más en algo más grande y me parece muy bonito. Y a mí me da muchísimo gusto ver que tengas un programa donde puedas dar también todas estas, pues, todas estas voces que realmente requieren un espacio también. Entonces, nosotros, nosotres seguimos trabajando en conjunto para lograr que estos puentes lleguen más fácil a la gente, a la comunicación. No importa desde qué plataforma lo hagamos, sino lo importante es dar este mensaje plural que llegue y que cuando te metas a las redes sociales encuentres el valor y estos discursos que te van a permitir empoderarte para decir y sentirte orgulloso con la persona que quiera ser. Así es. Así que, WowTV, no me voy, no me voy. Aquí me van a seguir viendo. Claro que sí. Justo hoy queremos dar un poquito de estos temas, de las noticias que tenemos preparadas. También, bueno, hay varias cosas que estás planeando, entre ellas, pues, este lanzamiento que va a tener lugar. Quienes quieran acompañarnos, voy a poner ahí la invitación. A lo mejor para amigos del público les sorteamos una pequeña invitación. Va a ser algo muy privado. Pero, fíjate que estoy pensando que vamos a hacerlo por invitación. No va a ser algo masivo, ni de redes. O sea, vamos, realmente quiero que esté la gente que tenga un discurso bonito que compartir. No sé tú qué opinas. Me parece bien, vamos a ir viendo ya pronto. A ver, a ver qué sorpresas hay. A ver qué sale. Oye, y bueno, espérate, traías entre manos otra cosa. Cuéntame de los amantes de Lola, por favor. Ah, pues también. A ver, cuéntamelo todo. Todavía no puedo hablar mucho, todavía no puedo decir mucho, pero pronto se estrenará el video de aquella canción icónica del rock en español, que es Beber de tu sangre, donde Daniel Drac se está dando a la tarea, junto con Gráfica Humana, para crear este video musical 30 años después, conmemorando los 30 años de este video de esta canción. Vaya, que no tenía video originalmente, ¿no? Me gusta muchísimo esto. Bueno, pues vamos a tener por ahí próximamente sorpresas. Y bueno, les quería comentar, ¿cómo ves? También ya se estrenó el video de Rayado. Ah, no lo he visto. Escuché en la mañana que lo pusiste. Lo puse. Los voy a invitar aquí al estudio para que venga mi querido Rayado, Bárbara, y los amigos que quieran acompañarnos o mandarnos en video su participación, para que hagamos este lanzamiento del video de Rayado aquí en el show del Rica. La verdad que lo grabaron con Nacú de Barrio. Nacú de Barrio, sí, eso es lo que te voy a decir. Me gustó la música, fíjate, no estaba, era muy temprano y estabas tú viendo el teléfono. Y escuché, la música me gustó, me pareció que estaba urbana, poco rock, bastante, muy rock en español de los 80s, 90s, con mucha inspiración de ahí. Me gustó. Y mucha inspiración de la propia historia de Rayado, que realmente Rayado lo vemos, pues ahora sí que trabajando en un bar, empezando desde muy temprano, en una lucha personal por no desmotivarse. Y eso es algo que retrata la vida de Rayado y que vemos ahí estos pequeños fragmentos donde Rayado habla y da también sus mensajes de aliento a la gente que está en una búsqueda personal y echándole ganas. Y estuvimos en el video. Estuvimos en el video y también estuvo Cherry, por ahí estuvo Araceli y mi querido amigo también el director Moisés Cardés. Bueno, todos ese video lo grabamos saliendo de los Zabawarts. Entonces, todos los que estábamos al final en la premiación de los Zabawarts, que fuimos a la fiesta sorpresa de clausura de los Zabawarts, pues nos fuimos a la grabación del video. Así es, papaye. Ahí estaba mi querido Polo. Bueno, muchísima gente estaba acompañándonos y estuvo padrísimo. ¿Kenia? 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 ¿También anduvo por ahí? ¿Sí? ¿Kenia? No. ¿Kendra? 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 Espérate. ¿Kendra? 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 Oigan, amigos, bueno, pues queremos que nos acompañen a un corte comercial. Vamos y volvemos en un momento porque traemos ayer la clausura de El amor de las luciérnagas, que fue un taller de teatro que hubo. Ayer fue la graduación, pero hicieron un trabajo fenomenal. Vamos a ver un pequeño video ahorita que regresemos. Y también vamos a comentar los looks de la gala del Academy Museum de Cine. ¿Se me fue? Motion Pictures. Ya está. Es el Museo de los Óscares, de las películas, del cine, el Museo del Cine de los Óscares. De los Óscares. ¿Está en Los Ángeles? En Los Ángeles, California. Sí, ahí está. Está en Los Ángeles, justamente, es Academy Museum of Motion Pictures. Por ahí anduvo Cher, anduvo Gaga. Pero bueno, ya ahorita. Gaga, Nicole Kidman. O sea, bueno, vamos a ver ahorita los looks. Vamos a un corte y regresamos en el show de El Rey Calavera. Guau MX.tv 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 guau guau guaumx.tv bueno pues ya estamos alistándonos para regresar en este momento aquí en vivo completamente desde guau tv en el show del rey calavera un programa original de esta producción donde bueno cada semana traemos espectáculos un poquito de vanguardia todo lo que sucede y que queremos compartir en la televisión bueno pues aquí estamos ya en una emisión más el chisme nice pues mira realmente me gusta pensarlo más allá como dar voz a todo aquello que no llega a la televisión y que queremos que siempre tenga voz pero parte de ello es la moda la moda emite discursos y justamente creo que ayer en estos días en la inauguración que les compartíamos hubo un despliegue de celebridades que están pues mostrando nuevos diseñadores nuevos looks nuevas tendencias o sea es como y además que la moda digo es importante hablar de este y platicarlas y hablar sobre los vestuarios y demás porque la moda realmente es para todas las personas o sea no no necesitas los millones de pesos para tener un vestido impresionante cuando puedes tener a lo mejor la capacidad o las posibilidades de editar otro vestido o de buscar a alguien que te ayude a coser o coser tú misma ¿no? correcto entonces bueno ver esto como inspiración y no solo como moda o como marcas como moda o como marcas así que vamos a empezar con las imágenes ya estoy abriendo aquí para poder seguir lo que nos vayan poniendo en pantalla traemos muchos looks así que si los vamos pasando para que podamos comentar todos un poco más o menos ah bueno ahí estamos viendo a Cher a Cher exactamente con un look muy interesante porque llevaba una se llama mix and match mix and match que es como una saturación de diferentes texturas lo cual se está usando mucho a mí la verdad la chamarra y el sombrero me parece fabulosa la parte de arriba me encanta lo de abajo me encanta también pero no sé si termina de hacerme match pero eso es muy personal pero me gusta algo que me gusta muchísimo es justamente ver que Cher siempre está pues buscando estos looks que están siempre fuera de lo que la gente está usando es parte de su discurso personal y me encanta ver que ella tiene un estilo que años después siguen poniendo moda y ahora corresponde el turno a Lady Gaga quien iba en una versión muy clásica de ella misma más lady que nunca ya había sacado un vestido muy parecido a este en blanco con negro muy bello este es de chaparelli y se ve muy elegante me gusta mucho que Gaga hace tiempo empezó a retomar los peinados clásicos estos peinados de señora que no son peinados de señora son peinados clásicos y me encanta que lo esté tomando tan lindo lo está haciendo padrísimo aparte ya dio el show acompañada de una banda de jazz cantaron durante una hora éxitos y bueno comentan que con New York New York causó una conmoción general ya les tendremos videos por ahí y ahora toca ver a Nicole Kidman en un estilo rizado que la caracterizó en sus inicios así es tomó su look de los noventas y lo revolucionó y me parece que se ve muy sencilla elegante el vestido es divino es de rodarte el cabello me fascina como se ve y bueno cuando yo envejezca me quiero ver así a mí me gustó me gustó definitivamente fue una apuesta arriesgada la que hizo pero me encantó me gusta esa frescura que aportó y aquí ahora estamos viendo a Orlando Bloom y a Katy Perry los dos vestidos de Louis Vuitton me gustan me parecen sencillos el traje de Katy Perry creo que esperaba más yo de Katy Perry siempre sin embargo se moderó un poquito si yo a Katy Perry la vi muy sobria realmente me falta con Orlando Bloom que nos regaló un elfo en la trilogía del señor de los anillos pues creo que ya tiene él el discurso perfecto para ser más atrevido en las alfombras rojas y que también la parte masculina requiere más allá de hoy en día solo ponerte un moño y un traje negro en lo que para mi gusto todos los hombres se ven idénticos entonces me gustaría una propuesta diferente hay cosas que están haciendo va vestido de mesero si piensa en lo que está haciendo ahorita por ejemplo Lil X Lil Nas X o este Billy Porter que está también llevando de repente vestuarios espectaculares y bueno tenemos ahí está Sofía Loren tenemos a la diosa del cine Sofía Loren con un vestido muy sencillo nude de lentejuelas si creo que se veía muy elegante si que bueno pudo haber también no no pudo nada está fabulosa está fabulosa yo creo que también lo que vemos en foto es muy diferente a como se vive a como se percibe a como se vive en la alfombra roja aquí estamos viendo nada menos y nada más que Dayan von Fonsterberg Dayan von Fonsterberg Fonsterberg que también llevó un look muy en colores claros muy bonito el pantalón es atinado y la blusa con pliegues como chalequito este con pliegues me parece que es muy muy bello y bueno la joyería es espectacular hay un discurso sobre el que estaba leyendo que nos han hablado siempre que es como envejecer con dignidad y que pareciera que es como inequívoco que sea de esta manera Carolina Herrera tiene un discurso en el que las mujeres deben dejarse de vestir cuando ya no son tan jóvenes como jóvenes y que con eso conserven la elegancia ay yo me quisiera hacer como un mix con todos estos con todos estos temas y decir que realmente debes vestirte como te sientas bien y que envejecer es envejecer y yo no creo que a nadie le guste envejecer envejecer con gracia debe ser mejor si por supuesto te cuidas y si te quieres sentir también orgulloso de tus canas y de tus arrugas y no hacer ningún procedimiento y envejecer está bien hay derecho a las dos partes ¿no crees? envejecer con gracia si alguien en el mundo ha envejecido con gracia es Iris Apfel que acaba de cumplir 100 años y es la persona más extravagante y que se pone más collares Chanel por ejemplo decía antes de salir de tu casa quítate un accesorio y ella se pone como tres más entonces también la moda es para todos tú inventas tu propia que eso es un poquito lo que estamos viendo ahorita en el inicio o sea por ejemplo yo me acuerdo mucho de cosas que ha hecho Alexander McQueen ¿no? súper cargadas o sea muy 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 fuertes el look con el que comenzamos viendo a Cher es también parte de eso de fusionar texturas y me está faltando un diseñador que no me puedo acordar que era completamente cargado se me fue el nombre ahorita un poco muy polémico de pelo largo Galeano John Galeano John Galeano John Galeano John Galeano justamente que también hacía toda esta fusión de texturas a mí en lo personal me gusta a mí me sirve a mí me gusta combinar colores con muchísimas texturas lo que estamos viendo de Mix me gustaría Mix and Match Mix and Match tú lo haces mucho yo lo hago muchísimo me gusta mucho sin inspiraciones no eres precisamente de ningún tipo pero lo hago en mí tu personalidad lo debe permitir y creo que es en lo que estábamos vamos por ahí nos quedan algunos looks a ver que venía Holly Berry que no la estábamos muy picados hablando y ahí está el look ella está espectacular sí espectacular el vestido me parece muy muy bonito el corte es espectacular ese escote en B hasta el ombligo casi me parece maravilloso las mangas espectaculares sin embargo creo que meritaba un poco más largo un poco más elegancia en la presentación pero bien creo que se ve muy bien está muy bien pero ella ha dado momentos épicos en las galas entonces bueno ahí está Jamie Lee Curtis muy bonito vestido el detalle sencillo también el detalle de la parte de arriba embordados en piedra me encanta me parece muy bien cabello corto de ella fuerte una imagen sobria fuerte y ella siempre ha sido muy elegante y muy fuerte en su imagen muy sobria o sea no esperabas que llegara con un amigo de plumas del toñón ahí está Maggie Gyllenhaal muy bonito vestido el corte es espectacular esto de la manga con un volumen muy grande y la otra desnuda me parece maravilloso los zapatos negros también el corte está divino con este como alargado hacia el frente en la parte de arriba que me parece que se ve muy muy elegante y estiliza muchísimo la figura bueno a mí me me gustó mucho su look ahí estamos viendo nada menos y nada más que es Jennifer Hudson en un Alexandre Bautier muy guapa Jennifer Hudson que adelgazó muchísimo sí y adelgazó muchísimo y su carrera se fue también mayormente grande recordemos que empezó su carrera en la película de soñadoras junto a Beyoncé y se ganó un Oscar brutal ella brutalmente talentosa un monstruo del escenario y bueno ahora también de las alfombras rojas que la vemos ahí siempre impecable y ese traje azul está divino nos vamos a ir con con Kaya Gerber correcto Kaya Gerber en un vestido Celine también muy como nude como muy muy este vaporoso muy sexy y elegante me parece que tiene un corte muy lindo muy lindo bueno pues esto fue un poco de lo que vimos en esta super gala que recordemos que este museo de la academia pues va a tener piezas espectaculares como un E.T. que está fantástico tiene también los zapatos rojos famosísimos de la versión del mago de Oz los originales y cuenta con prendas espectaculares que se han usado en ahí los estamos viendo a cuadro los zapatos rojos los originales del mago de Oz y bueno hay temas verdaderamente fascinantes para ver muy muy pronto pues tendremos más información sobre esto esto fue un detalle de la alfombra roja en la gala y me encantó compartirlo contigo Azul gracias por haber estado aquí con nosotros te amo muchas gracias por invitarme y bueno pues no será ni la primera ni la última que me vean por aquí en el show de Rey Calavera aquí estamos desde aquí hoy lunes nos despedimos deseándoles lo mejor de esta semana salud con ustedes amigos pásenla muy bien hasta pronto wowmx.tv 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 wowmx.tv